El famoso estudio de animación Blue Sky, creador de las películas de Era del Hielo y Río, acaba de ser cerrado para siempre, por decisión de Disney. Conoce todos los detalles, aquí en... ¡Mi Clip! Bienvenidos, el estudio de animación Blue Sky, creador de las icónicas películas de la Era del Hielo, Río y Espías Escondidas, acaba de ser cerrado para siempre, por Disney. Quien en 2019 compró el estudio de Blue Sky como parte del paquete de la millonaria compra de 71 mil millones de dólares de 20th Century Fox, en donde estaban incluidos muchos estudios de animación como Blue Sky. Y después de casi 34 años de existencia y el estreno de 13 películas animadas ganadoras de muchos premios, el estudio de animación con base en Greenwich Connecticut, creador de la franquicia de las películas de Era del Hielo, Blue Sky Studios dejará de hacer películas y cerrará oficialmente sus puertas en el mes de abril de este año para siempre. Guardemos un minuto de silencio, por nuestro buen amigo... Blue Sky Studios... ¿Cuántos llevamos? 6 segundos... ¿Volvemos a empezar? ¡Claro que no! Esta triste noticia fue dada a conocer primeramente por el portal de noticias Deadline, a través de un artículo donde señala que el gigante de la animación Disney había decidido cerrar las operaciones del estudio Blue Sky. Famoso por crear las icónicas películas de animación, robots, Río, Era del Hielo y Epic, un mundo secreto. Según el artículo de Deadline, un portavoz de Disney les dijo lo siguiente. Dadas las realidades económicas actuales, después de muchas consideraciones y evaluaciones, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las operaciones de las películas en Blue Sky Studios. Y de esta forma se puso fin a uno de los estudios de animación con mejor calidad en sus películas animadas, como las franquicias Era del Hielo, Río... Eso sí, no me imagino lo difícil que fue darle la noticia a los trabajadores del estudio. Tengo algo que decirte, Peter. Se acabó. No, por favor no digas eso. Me enamoré de alguien más. El estudio cuenta con 450 empleados, los cuales serán reubicados en otros estudios de animación de la empresa Disney, especialmente el estudio Pixar. Actualmente, Blue Sky estaba trabajando en una adaptación animada de la novela gráfica de Noelle Stevenson, creadora de la serie She-Ra y las Princesas del Poder, la cual iba a llevar por nombre Nimona y no se estrenará. Por si no lo sabías, Blue Sky fue fundada en 1987 por Chris Whedon, Michael Ferrano, Carl Lickwick, Alison Brough, David Brown y Eugene Trubescoi. Y en un inicio fue un simple estudio comercial que hacía animaciones para publicidad. Hasta que en 1997 empezó a crear personajes animados para series como Star Trek y se hizo conocido con el corto animado en CGI Bunny, después del cual fue absorbido por 20th Century Fox y en 2002 estrenó su primera película animada en 3D de larga duración, la icónica Era del Hielo. Algo que muchos no saben es que Blue Sky es o fue el Pixar de Fox, ya que después de hacer La Era del Hielo no dejó destinar éxito tras éxito de películas animadas, como Robots en 2005, Horton y El Mundo de los Quien en 2008, Río en 2011, donde se puso turbia la cosa pero de eso les platico luego, Epic, El Mundo Escondido en 2013, The Pianos Movie en 2015, Ferdinand en 2017 y su última película, Espías Escondidas en 2019. Ahora bien, existe un rumor muy latente de que Disney y Pixar le tenían mucha envidia a este estudio y este cierre ya estaba planificado cuando se compró a Fox en 2019. Y déjenme les cuento la historia. Es el año 2010 y Pixar y Disney ya son uno solo y se disputan contra Dean Worsk en ver quién es el mejor estudio de animación. Y esta vez Pixar tiene un as bajo la manga, con su nueva película animada Newt, la cual nos hablaría sobre los dos últimos tritones patas azules macho y hembra del mundo, los cuales se ven obligados a estar juntos para la ciencia y para salvar la especie, pero no se pueden soportar el uno al otro. Esta película se vio programado para estrenarse en 2011, pero se pospuso para 2012 para no apagar a su otra película, Braind o Valiente. Pero, 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 desde el otro lado del barrio llegó Blue Sky y en 2011 estrenó su nueva película, Río, la cual nos cuenta como los últimos loros azules, macho y hembra del planeta se ven obligados a estar juntos para salvar la especie, pero no se soportan el uno del otro. Lo cual, como ya saben, se volvió un éxito mundial. Todos querían ver Río y Brasil. Y todo esto terminó en que Pixar tuvo que cancelar la película Newt, porque obviamente, al ser estrenada después de Río, todos dirían que era una copia de Río. Pero, algo que ya había sucedido en 1998, cuando Pixar estrenó Bichos y DreamWorks estrenó Hormiguitas, y se acusaron el uno al otro de copiones. Con esto en mente, se ha especulado que esta decisión de cerrar las operaciones de Blue Sky ya estaba planificada, y que Disney lo tenía en mente desde que compró Fox y Blue Sky en 2019. Y la pandemia fue la excusa perfecta para cerrar aquel estudio que los hizo quedar como casi copiones en 2011. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Personalmente, creo que si bien es muy creíble que Disney haya cerrado Blue Sky como parte de una vendetta, prefiero creer que es una jugada estratégica, ya que Disney sabe que en Blue Sky hay mucho talento, y lo quieren redirigir a su estudio principal, Pixar, para la nueva tarea que se les viene encima, producir series y películas animadas con más frecuencia para satisfacer la nueva demanda de la era de los servicios de streaming, donde para estar en primer lugar tendrán que estrenar películas y series con más frecuencia que en la televisión, lo que sin duda tendrá un costo adicional, el cual sacarán de cerrar Blue Sky. Aunque eso sí, creo que no es una buena noticia para los consumidores como tú y yo, ya que entre más estudios de animación hayan, más variedad tendremos, y podremos ver ideas y mundos que estudios como Pixar y Disney no se atreven o no quieren hacer, pero que estudios como Blue Sky sí que les dan una oportunidad. Por último, y si te lo estás preguntando, no encontré nada referente a la del hielo, por lo que si esta franquicia tiene una nueva entrega, seguramente será producida por Disney o Pixar, y quién sabe, tal vez devuelvan la calidad narrativa de la primera película. Eso sí, Río, olvídate de que alguna vez existió. Pero bueno, por lo menos pudimos ver los increíbles mundos que Blue Sky nos mostró a lo largo de todos estos años. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Melani, Ignacio Argañaraz, Néstor Emilio, hace un comentario el cual mi clip hace un M y gana un Oscar. Salúdame. Un hombre puede soñar, un hombre puede soñar. Jesús Alberto, Ari541, Sonic y JT, Devo25, Daniel Espinosa, Consalao Tieru, Ricardo Armando, The Land House, Milia Meri, Salúdame mi clip y pregunta, ¿crees que en este año se estrene villanos y si es así, en qué mesería? Sí. ¿Tú? Simon Domínguez, G Animations, Jaime Andrés, Space Cat, Esteban Blanco, Bania Ríos, Nicole Sofía, Christian Guzmán, Andrei Hernández, Dulce Mau, Avicinaí y DJ Martín de Killer Studio. Salúdame, ¿por qué villanos, Hasbin Hotel y Geryu Yaboz se parecen el diseño? Mmm. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mícly. 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 Mícly.